Am I wrong? Yo, yo, oh yeah Loving you is wrong Loving you is wrong Loving you is wrong Loving, 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 loving Loving you is wrong Loving you is wrong Yo, ¿cómo hacen los coches? Wrong, wrong Yo, yo, yo Musas, venid a mí, quiero acabar con la sequía Que los versos vuelvan a fluir de la fuente vacía Regar ese jardín y ver brotar mis alegrías Huyendo de un tumulto de anuncios de lotería También se puede volar con pies de plomo Pasando del spam, levantamos nuestra promo Defendiendo lo que hacemos, seriedad en cada bolo Entrenamos como ninjas, saben morimos solos De la escuela no, yo me lo guiso Yo me lo como, protocolo incómodo Como un protólogo, esquivando zancadillas Y apartando codos, como pocos homólogos Quedan mejor al tono, te la llevas La lección de humildad que aún te queda Te la puede dar cualquiera Verás que hasta caracoles dejan estela Te la vas a atar quemando ruedas Pa' no decir na' bueno, hermano Pásate esa mierda Pásate esa mierda Pásate esa mierda Loving you is wrong 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 Loving you is wrong